Cuando no queden más estrellas que contar, obra de María Martínez, nos sumerge en la vida de Maya, una joven bailarina apasionada que ha entregado todo de sí al arte del ballet. Desde temprana edad, Maya ha vivido bajo las demandas de un sueño prometedor, pero un accidente desgarrador e inesperado cambia su destino y desmorona su mundo, robándole la oportunidad de brillar en el escenario. La caída de Maya no solo se debe a su accidente. La guía y apoyo constante de su abuela se transforma en un dedo acusador, culpándola por el trágico evento. La ausencia de su madre, un peso que siempre ha llevado, se vuelve aún más pesada. Esta crisis personal se agrava cuando un hallazgo accidental destapa una herida oculta, revelando una verdad dolorosa que Maya había ignorado. Este descubrimiento impulsa a Maya en un viaje inesperado de autodescubrimiento. Se encuentra con una realidad desgarradora, es una chica rota viviendo en las sombras de lo que una vez fue un sueño dorado. Sin embargo, dentro de esa realidad, descubre una verdad escondida en una caja de música. María Martínez, con su hábil narración, nos insta a explorar con Maya la lucha contra los miedos, la búsqueda de los verdaderos deseos y la importancia de encontrar la felicidad dentro de nosotros mismos. A través de los personajes entrañables y una trama intensa y conmovedora, cuando no queden más estrellas que contar, destaca la importancia del amor propio, la perseverancia y la superación personal. Esta historia nos enseña que, incluso cuando parezca que todas las estrellas se han apagado, siempre podemos encontrar una luz dentro de nosotros mismos.